familia tengan ustedes un buen domingo de descanso el día de hoy dedicando esta melodía a la fundación tifio musical la asociación de invidentes seguidores de mi canal de youtube a los cuales siempre les hago estas introducciones de voz para que ellos sepan y puedan apreciar quien canta las canciones en fechas pasadas les había presentado este gran tema tengo una debilidad que originalmente la cantó antonio machín por la cantante argentina lita nelson con la orquesta del mundo arias también les compartí la versión de maria cecilia botero con los diablos del caribe de música maestro ahora vengo con la orquesta santandereana la orquesta los maestros en la voz de beatriz gómez esto grabado en el año 1990 en este álbum con sabor a rumba tengo una debilidad en versión cha 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 espero les guste y disfruten de otra gran versión hecha por colombianos y saludando a tifio musical tengo una debilidad 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 no lo puedo ocultar lo llevo en mi mirada y esta gran debilidad será lo que será por mucho o por nada tengo una debilidad no me curo de seno no me voy a enloquecer tengo una debilidad yo y me Tengo una debilidad, ay qué calamidad, mi vida es un disnuestro. Tengo una debilidad, no sé qué pasa nada, ya no me doy el gusto. Pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan. Ay, yo no sé qué voy a hacer, me curo de ese mal, me voy a enloquecer. Tengo, 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 tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterado. Tengo una debilidad, no lo puedo ocultar, lo llevo en mi mirada. Y esta gran debilidad, será lo que se da, por mucho o por nada. Tengo una debilidad, me curo de ese mal, me voy a enloquecer. Ay, tengo una debilidad. Ay, tengo una debilidad. Ay, tengo una debilidad